Tanto la Policía Federal como la Marina de Estados Unidos están trabajando sobre el rol que tiene la sociedad estadounidense y también para entender cuáles son sus fuentes a la hora de viralizar distintos contenidos que tienen que ver con una intención pro-rusa, pero por otra parte también con hacer daño a la propia seguridad de Estados Unidos. Estamos hablando en específico con la cuenta que compartió, por ejemplo, documentos clasificados en una cuenta de Telegram con más de 70.000 suscriptores y difundieron una serie de fotografías justamente de documentos clasificados del gobierno estadounidense sobre la guerra en Ucrania que daba su parecer sobre la situación del propio país invadido, sobre el rol de Rusia, sobre la posibilidad de acompañamiento del resto del planeta. Bueno, lo cierto es que todo esto está siendo en este preciso momento investigado para entender cuáles fueron los móviles detrás de este evento que tomó relevancia mundial.